¿Qué es la palabra del Señor? Señor. Confesamos que el Señor, nuestro Dios, es justo. Nosotros, en cambio, estamos muy avergonzados junto a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor, nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor, nuestro Dios. Nos hemos negado a obedecerle. Y así entonces, queridos hermanos, continúa la palabra del Señor, Baruj, para recibir el Berajá, es decir, la bendición de parte del Señor, en primer lugar, y aquí el profeta Baruj, justamente, está hablando, ¿verdad?, de nombre del pueblo y está diciendo, y por eso está diciendo, ¿verdad?, nos sentimos muy avergonzados de todo lo que nosotros dijimos al comienzo, todo lo que habíamos prometido. Pero después, con el transcurrir del tiempo, el transcurrir de los días, con mucha facilidad, queridos hermanos, nos vamos olvidando y dejamos de lado al Señor. Pero aquí el profeta Baruj nos hace entender que el pueblo se da cuenta porque pecamos contra el Señor no haciéndole caso. Ciertamente que el no hacerle caso al Señor significa para nosotros la muerte, significa para nosotros esa separación del cordón umbilical, ya es hay señal de. Si una criatura que está en el seno materno se le suelta el cordón umbilical, ciertamente que entonces esa criatura enseguida muere. ¿Por qué? Porque no recibe la sustancia, el alimento, la sangre, la savia, eso que necesitamos para que nosotros podamos vivir. Y así también, queridos hermanos, en este sentido espiritual. Y Baruj nos quiere dar a entender esto, que nosotros no podemos cortar esa relación con el Señor. Y por eso, dice, nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor amenazó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Pero esta amenaza del Señor no es porque el Señor ahora hagan a... Sino que la amenaza, la palabra amenazar en este sentido significa que el día en que ustedes se olvidan, ustedes mismos están cayendo en la desgracia. Es como tu mamá, tu papá, que te dice, mi hijo, a mí me están de 100 millones de años, pero el puru cuáquena. A mí me amenaza, que en donde es, ¿no? Porque en ese momento la haré puru cuáquena, pero enseguida les arruiname. Enseguida entonces le llegue esa vajita, haré cotebe, llevo y trajina. Entonces te das cuenta. Pero esa no es una amenaza, solamente te está diciendo cuál sería la consecuencia si nosotros no cumplimos, no hacemos, no le hacemos caso a papá y a mamá. Y ese gran papá es nuestro Dios, ese gran papá que nos muestra el camino y que nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Y eso es lo que nosotros hoy reflexionamos, queridos hermanos. Pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Y así como hemos escuchado desde el profeta Baruch, también nosotros, en primer lugar, reconozcamos, nos demos cuenta de que tantas veces no le estamos haciendo caso al Señor. Tantas veces estamos haciendo nuestro propio camino. Tantas veces nos dejamos llevar por las seducciones del mal, por las seducciones del mundo. Hoy, de una manera especial, el profeta Baruch nos llama la atención y nos dice, bueno, volvamos al Señor, hagamos así como el Señor nos está indicando el camino de la propia salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.